hola a todos gente hermosa de youtube si están aquí seguramente es porque no tienen nada que hacer y están viendo un vídeo con nada de visitas gracias en ti se los agradezco mucho primero que todo este canal va a ser después para que se hagan una pequeña idea de van a hacer varios gameplays por así decirlo esto digamos que es como el pequeño intro del canal ojalá en serio les vaya a encantar pues espero que vayamos a tener mucha variedad en este caso les voy a integrar un juego muy especial llamado point blank es obviamente gratis es online un juego de guerra en tercera primera persona en el que tienes un equipo de ocho personas claro lo puede modificar como cualquier juego online se puede modificar pero creo que es un juego muy especial la verdad me ha encantado desde que lo jugué fue hace unos tres años ciclos no soy novato no sé jugar me falta mucho por aprender en este juego mucho por aprender y bueno así es como van a hacer las cosas el canal va a tratar de varios juegos por el momento como no se dispone con mucha con mucho dinero bueno con dinero no trabajo soy todavía menor de edad como no trabajo como no trabajo las cosas tienen que ser así así que me pueda comprar un juego y empezar a grabar vidas para poder extraer la diversión y todo ese tipo de cosas que sea genial será genial pues bueno lo que se ve en el juego en sí es que las gráficas no son una gran cosa pero la verdad es muy entretenido muy bueno aunque a gustos colores cada quien decide si le gusta o no pueden jugarlo la página la dejaré en la descripción este pb.caibo1.com y ahí les voy a dejar un link de descarga se pueden registrar y todo ese tipo de cosas la verdad lo que yo quisiera sería que empezaran a votar positivamente el vídeo digo si les gusta díganme que mal tiene mi voz en mi voz porque pues como me han dicho que hablo es como decirlo muy rápido hablo muy rápido y no se me entienden algunas palabras bueno no muy claro sino que hablo demasiado rápido a veces y se quedan de este ¿qué dijo? ¿y ese qué? ¿qué? ¿cuál? ¿de qué? y por eso quisiera que me dijeran cuáles son bueno en qué puedo mejorar acepto críticas y si me quieren insultar háganlo no hay problema así se empiezan las cosas de todas formas así se debe hacer así se empieza y en serio espero contar con su apoyo un like compartanlo por favor y ya verán cuando traigan nuevos vídeos al canal en serio les va a gustar les va a encantar el juego que más voy a tratar de meter va a ser point blank este juego debido a que pues como juego con mis amigos ya miren se va a organizar un torneo de pbic que es el torneo de que es un torneo internacional toda latinoamérica va a jugar y pues si será genial genial hermoso llegar alto vamos a grabar vídeos para podernos meter dinero y ese tipo de cosas ¿no? no no puedo ser muy claro con lo que se va con lo que va a ver en el canal no muy claro pero sé que espero traerles variedad lo más pronto posible voy a traerles cada juego voy a hacer gameplays voy a hacer algo de entretenimiento y a lo mejor algo de diversión porque pues ya sé que muchas personas es de mmm interesante que buen vídeo y llevo tiempo oh quiero verlo quiero verlo así de... voy caminando tranquilamente cuando estoy jugando por milag- uuuh se me puede seguir enfrente de matar mmmm soy malísimo con los chistes jajaja pero algo se me va a correr van a ver van a ver y si no pues yo lo mmm en serio espero que voten positivamente el vídeo gracias suscríbanse si es que les gustó si no pues mándenme el carajo si están aquí pues ya gracias y hasta la próxima chain slugger